A ver. Las negras son rojas cuando están verdes, cuando en un control las pilas ya no cumplen sus funciones, ¿por qué rayos apretamos con más fuerza los botones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Respóndame esta. A ver. Cuando un niño está naciendo se ve salir la cabeza, luego salen los bracitos y a salir el tronco empieza, luego le salen las piernas y finalmente los pies, y cuando todo ha salido ¿quién vuelve a arme?